A ver, mi amigo de la prensa, también acá. ¿Es el presidente? Castillo, Castillo. ¿Quién vive ahí, señora? Acá vive la señora Diana, vive acá. ¿Puedo mudar el cambio de uso? ¿Puedo solicitarlo? ¿No lo puede? ¡Uuuy! Déjalo, niña. ¿Puedes agarrar? Déjalo. ¿Usted propone una... ¿Una certificación del plan? Nada, perdón. ¿Ya? 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 ¿No le vamos a hacer? ¿Se quiere un palito? ¿Se vayan a ver dentro? ¿Se vayan con sus paredes o por lo menos con un cuarto? Sí. ¿Se vayan a ver nuestro lote que no tenemos aún las estrellas? A ver este... El Sira. ¿Qué me vas a hacer tú? Pues le acabe. ¿Sabes qué, le vamos a decir a un amigo que nos traiga unos adobes? Llega aquí un cuartito ya Y pon ahí Vereta Ponle dos vigas de 6 metros Y Vereta de 3 Ponle este Pero para esta tía Como te digo Vamos a saber ahorita